Escucharon hablar del core, ¿no? Como tal, del entrenamiento del core y todo eso. Core quiere decir, en definitiva, hay dos acepciones del concepto de core. Si ustedes buscan en el diccionario, en inglés, tiene por un lado lo que es núcleo rígido de una fruta, caroso. Y por otro lado quiere decir núcleo de la tierra, líquido. Esta es la primera objeción al concepto de core. Ninguna de las dos representaciones o como núcleo rígido de una fruta o como núcleo líquido de la tierra remite a lo que fisiológicamente necesitamos para la estabilidad. Primero, porque lo rígido no se emparenta con la estabilidad. Lo rígido no acredita la deformación elemental que promueva una activación de receptores preceptivos que legisle la activación del sistema estabilizador. Lo rígido no puede ser estable. Por lo tanto, core, como caroso de una fruta, no remite a lo que necesitamos. Y en la otra acepción, núcleo de líquido de la tierra, lo hiperlaxo tampoco. Ninguna de las dos acepciones realmente nos permite entender lo que necesitamos. Y esa es la principal objeción al concepto de core como tal. Preferimos hablar de estabilidad lumbopélvica que de core, como viene la moda de Estados Unidos, del Pilates y todos que hablan de core como tal. Creo que tenemos un idioma suficientemente rico como para describir lo que necesitamos. Así que, si hablamos de estabilidad central. Tanto la hipermovilidad como la rigidez no permiten una estabilidad dinámica funcional. Una porque, bueno, tenemos una mala calidad proprioceptiva, una alteración de la información aferente y por lo tanto, como todo lo que es la regulación del control motor o regulación aferente, depende de la calidad de la información que ingresa. Si la rigidez o la hiperlaxitud no me permiten obtener información adecuada, no puedo tener un buen control motor de la zona. Nuestra justificación se va a sostener más en la neurofisiología que en la biomecánica. Sin desconocer el aporte de la biomecánica, vamos a tratar de, desde la neurofisiología, mostrar qué es lo que queremos hacer básicamente. Y uno de los aspectos más interesantes de la neurofisiología, tiene que ver con la programación neuromotora, de estos acontecimientos.